Miguel López Revisor Revisorio Miguel López Revisorio Miguel López Revisorio ¿Puedo mintir el findings? Que me ha tratado de respirar muchas veces hoy, profundamente para tratar de controlar un músculo abdominal que tengo así y me ha rotado de emoción y además una sensación inmensa de felicidad porque lo que me pasó apenas que me di cuenta que ahora encerró una maravillosa pues me ha producido de verdad como en un momento es como ciencia ficción como un momento de cada cara con su historia con su afecto con el momento que hemos vivido que hemos construido juntos es impresionante no pensé tener este momento tan delicioso en la vida muchas gracias a cada uno necesito abrazar a cada uno y de verdad decirles que increíble privilegio de tener una respuesta un vínculo tan generoso tan directo tan emotivo tan franco porque siento que es totalmente gratuito afortunadamente y totalmente espontáneo y al mismo tiempo decirles que pues ha sido para mí muy muy especial y muy fácil muy fácil disfrutar de trabajo porque pues cada uno de los que estamos acá sabemos que vivir de alguna manera vinculados con la alegría de ser humano y de alguna manera vinculados con la posibilidad de expresarse de tener un horizonte de crecimiento de imaginación de fantasía de alegría individual y colectiva pues esta es una de las mayores posibilidades de humanización y de dignidad de nuestra comunidad entonces pues la suerte de que me hayan pagado todos estos años en mi trabajo estable como casi muy pocos músicos de Colombia he tenido un trabajo estable precisamente para eso para disfrutar aprender para contrastarme para sufrir que es parte de la felicidad del sufrimiento y también para estar momento a momento identificando la genialidad que se esconde que también se expresa en cada gesto musical en cada gesto pedagógico en cada palabra en cada sonoridad en cada oportunidad de encuentro siempre entonces pues que rico para cada uno de nosotros el poder estar en este medio ¿verdad? estar contrastados con este país no es tan querido tan dolido y al mismo tiempo tener una herramienta antes de que me den con el espada como el espada me ha dado un momento absolutamente mágico es increíble es pues la suerte de de contar con tanta calidez y con tanta disposición y tanta generosidad de verdad que cada en este momento me me acompañará siempre siempre como como me ha propagado cotidianamente los distintos avances pequeños y grandes que cada ser humano en nuestro país y en la música va dando un país que avanza mucho ¿por qué? porque un alcalde cumple un instrumento bueno y al precio justo que avanza porque muchos padres de familia diariamente están sensibilizándose y disfrutando con la música a través de ese hijo y esa hija apasionados con descubrirse en el instrumento y en la sociedad avanza avanza con cada consejo municipal que por fin se da cuenta que debe darle alguna inversión y alguna prioridad a las artes avanza mucho con cada joven que se niega a reproducir las tradiciones musicales de sus mayores por generables de ser y empieza a explorar a investigar a experimentar su propia necesidad de adivio avanza mucho avanza mucho este país cuando por fin un plan de desarrollo de un municipio o de un país interno reconoce que las artes deben ser fundamento de la vida humana y avanzará mucho más cuando el conjunto de los dirigentes sean coherentes entre sus sensibilidades su capacidad de amar su capacidad de respetar la vida respetando su oficio de servidores públicos avanzar cada vez más estoy seguro cada poema cada símbolo cada regalo de esta noche lo atesoro lo atesoraré por siempre y sobre todo muchas gracias al país entero y a cada uno de ustedes a lo que ustedes de verdad me han dado esta noche se han dicho muchas cosas de lo que supuestamente soy yo pero yo no creo que todo eso sea atribuido a mí seguro ya lo digo con la mayor franqueza lo que pasa es que la fuerza de lo que nos unimos por el respeto a la vida por el gusto por hacer la música por vivir juntos nos hace en este momento proyectarlo hacia una labor que he desempeñado con mucho gusto pero con mucha suerte también por contar con ustedes por haber tenido un espacio desde el Estado que también será un espacio de esperanza en la medida que este Estado finalmente se merezca la sociedad del país que tiene al frente es decir que llega a ser un verdadero Estado presente representativo legítimo y sobre todo un Estado sensible a la condición de cada uno de esos gobernados entonces por eso de verdad no tengo más que decir que muchísimas gracias a cada uno los beso los abrazo por su generosidad y su afecto su amor y sigamos trabajando hasta la muerte y después porque es necesario de verdad seguir acumulando esta energía maravillosa y esta fuerza transformadora que niños niñas jóvenes diariamente nos están entregando con su capacidad de su casa con su capacidad de expresarse y de buscar la felicidad sin pretextos muchas gracias aplausos aplausos para nosotros hemos necesidad precisamente por la pasión, por el sentido que nos une de recordarles porque sé que lo hemos leído un pequeñísimo texto de Antonio Machado que dice yo voy soñando caminos de la tarde las espigas doradas los verdes finos y las polvoviertas en ciencias adonde caminular yo voy cantando viajero a lo largo del celde la tarde cayendo esta en el corazón tenía la espina de una pasión logré arrancarme un día ya no siento el corazón y todo el campo en un momento se queda muy y sufrido en el camino suena el viento en los álamos del río la tarde más se oscurece del camino que se pierde y el mundo blanquea se reúna y desaparece mi cantar fuerte a plaguir aguda espina dorada quien te pudiera sentir en el corazón grabada aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!